Mi gente, estoy hasta la madre, ya me tienen hasta la madre mis seguidores, porque por más que haga lo que haga, no tienen llenadera, jamás los tengo contentos, hoy de mi propio dinero, porque miren, yo la verdad soy muy muy buena gente, tengo un gran corazón, hoy de mi propio dinero quise regalarles a mis seguidores 3 mil dólares para que puedan comer algo, poquito de lo que yo les doy, porque yo los doy de todo corazón. Mi gente, pero estoy hasta la madre, porque nada los llena, no son agradecidos, incluso estuvieron diciéndome en el en vivo que yo debería de regalarles mucho más dinero, pero yo lo hago de mi dinero, porque yo soy muy buena gente, yo soy el único creador de contenido que regala tanto dinero a mis en vivos. Y pero ¿saben qué? Ustedes que son mis seguidores ya me tienen hasta la madre, porque solamente no, no entienden que yo lo hago de corazón, que Diosito me los cuide y me los proteja muchísimo. Recuerden que yo lo que hago es de corazón, hoy regalé 3 mil dólares a mis seguidores, pero nunca, 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 mi gente, noticia de última hora, nunca los tengo contentos por más de que yo haga. Y ya estoy hasta la madre de ustedes, mis seguidores, porque no me entienden, solamente ustedes quieren, quieren que a mí me vaya mal, ustedes me tienen envidia, ustedes, yo doy mucho dinero. Bueno, que Diosito me los cuide y me los proteja, ¿ok? No son palabras mías, pero creo que de alguien sí son estas palabras. Voy a regalar dinero a quien me diga quién, de quién son estas palabras. Saludos, saludos, saludos.